Mi modo que íbamos a buscar otro más para que entráramos contra eso Y no, si somos todo, todo de la corporación, boludo, que es fatal, vamos a entrar Oye, oye, voy a entrar Vale, entonces pongo... ¿Por qué la Tormentor siempre aparece como una cruces en el... en el... acá en la tablita esta? Ah, ya está grabando Me parece que estoy poniendo una cruce ahí, ahora Siguiente que no está en el descanso Por favor Vamos a jugar con agujero negro No, yo lo saqué Pero mira cuántos... ¿Qué? ¿Qué es el Tormentor? Por el daño que le puede causar al... al corruptor El agujero negro Pero no sé si, pero nunca había visto tantas bolitas azules ...de ahí en parte de la... ¿Cuál es el Tormentor? ¿Qué pasó? Pero si... ¿Dijiste que sucesivamente la cambia? Claro, claro. Ay, Dios mío. Ok. ¿Qué? ¡Lol! ¿Cómo le han tocado el nuevo duro? Sí, pero acordate de algo. ¿Qué? Esa munición que tenés cuando salgas de la partida te va a cobrar 200 patrones. ¿Y tu munición resonante? No. Ah, si no la tenías en autocarga, claro. Qué bien, qué bien. No, te tengo mucha munición resonante. ¿Y yo no tengo munición resonante? Che, estén atentos, que ahora se le cagó. Toda la que me ha dado, no hay cinco todavía. Ay, no hay. ¿A qué lo hacen hablar, la concha de la lora? Que después no para. ¡Ven callados! ¿Eh? Yo no dije nada. A ver si lo... A ver si lo podemos volar cuando aparece. ¿Cómo volarlo? Bueno, hay que prepararse al portal, porque cuando salga la vamos a focusear bien bonito. Claro, hay un botón todo. O sea, en todo. Quiero ver cinco botones directo al... No. Acá va a salir el bicho. El portal 10. ¿Cómo se queda el? Pablo y el Ratán se están ahí. Te está todo pico que le salga el... Ahí está, la prisión. Ahí vamos. Me voy a meter ahí. Mirá, le voy a tirar todos los emisores. Mira todos esos numeritos, papá. ¡Ah! Ay, pero no se los tiro, ¿qué más? Ahí va a aparecer la mierda esa Por acá por la piedra donde estoy disparando va a aparecer ¿Dónde está Seaball? Nah, yo me curo solo ¿Yo me curo solo? ¿Qué? ¿Me curo solo? Ahí está, ahí está Fotonicen, fotonicen ¡Más rápido! Ahí está, ahí está Los portales Ay no, este está al lado ¿Cómo van con los portales? ¿Cómo van con los portales? ¡No! ¡Está realizado! ¡Siento a alguien que ve! ¡Está al Chilanito que lo curan! Ahí está, mira ahí está Me hace roda ¡Vamooos! Yo estoy con Aníbal Ahí tienes Me voy a atorrer Siguiendo mucho daño No, sin solto Metan la anomalía que está preparado Vení para acá Inversor ¿Dónde está? No lo veo Acá Es que hay una bomba ahí Que se pone Bien, bien, bien Estás a dos ¡Hostia! Pero que mierda tiene este bicho que aguanta tanto De hecho Cabeza Bueno Lo que pasa es que Quiero subir al campo Estaba con el cazador y ya lo tenia tocado Por eso estaba limpiando ¿Y donde estas? Y es el que lo estoy atacando yo Hay que ayudar allá Random esta tocadísimo Ya random si podes salir que de ahi Rafa Si ya hay que preparado Pero mira ese daño loco Se me pudre la pantalla de tanto numerito que sale Ya carmen No puedo cerrarlo Voy y el otro ¿Y donde esta? Ya esta ya esta Depredador Dejalo que se vaya Pablo Oh esto no Ya madre madre empezó un chiringa Puta puta que lo pario No lo veo el aparato donde esta No lo veo el aparato donde esta Este es retocado eh Este es retocado eh El Pulcher me dejo mal Techo, ya no existe el depredador ¿Los biomorfos como estamos? No se Eh hay un chico o no? Eh hay un chico o no? Eh hay un chico Todo bien terminar un poco Ahí esta Métanle rosca Dejalo Cuale ¿Los biomorfos como estamos? Ok Para que el pulcher ¿Los biomorfos como estamos? ¿Los biomorfos como estamos? Que el pulcher Dejalo de un pulcher de la pulcher Fotonisen Mierda eh Tu alcanzaras el daño? No, no alcanzo, no alcanzo Oh, estoy muy lejos ahora Foton Como vamos? Relativamente bien Menos de 10 minutos y va aquí el vencido debido A ver si mejoramos el tiempo Guarda que se puso complicado la rueda Donde sale? Ahí está Ya lo vi, ya lo vi Me metan de foto Ya no llego chico No Va a tirar eh No, no va a tirar No, no va a tirar Estoy yo Casi en Hannibal Estaba el hueca chiche Capaz que largue otro eh Si, en breve va a tardar Ya lo tenemos eh Ya oli A ver si hay... Si hay depredador Cuidado No, se me... Se me metieron adelante Se me metieron adelante Ay, lo mejor siento Va a querer huir No puedo disparar ¿Portones o no bien? Si Si Muerte Venga Jajaja Muy buen saludo Muy buen saludo Cese Cuanto? Un millón de créditos Grano del repetidor Ahí está